Luego tenemos, por ejemplo, una película francesa que se llama La chica del 14 de junio, la fille du 14 juillet. La primera impresión que me da es que es la típica comedia francesa, pero no, es la típica comedia europea, porque esta música, este tono de imagen y demás, me lo imagino para una película de los 80 en España, ¿sabes? Todos los personajes que se presentan en esta obra parece ser que están totalmente chalados. Vemos, por ejemplo, a la chica protagonista que se pone un hacha en la cabeza y con ella corta una manzana que tiene delante. Y la estrella trata sobre el hombre que la está intentando conquistar. Yo la iría a ver, porque al final del tráiler sale la chica posando desnuda, haciendo de una estatua en el lumbre. Así que, pues sí que pasa al aire, a ver, por eso es que es uno que no es, que no está un poco muy profundo, es lo que tiene. ¿Y qué más cosas tenemos? Tenemos Aviones 2, Equipo de Rescate. Aviones 2 es claramente una obra maestra del cine de animación que va a salir en nuestras pantallas hoy en día, en este mes de julio. O más bien no. O sea, cuando Pixar estaba en la cumbre, estaba sacando Wale, estaba sacando Up y demás, de pronto sacó Cars, esta película que iba sobre coches parlantes, y la crítica la vio como la primera película floja de Pixar. Dijo, hombre, a ver, tiene la calidad de Pixar, la peli mola y demás, pero, hombre, que no. Y de repente, unos años más tarde, sacaron Cars 2, la secuela, y ya todo el mundo la puso a caer de un burro. Es como un capítulo largo de un show para niños, con los villanos y tal, y yendo por todo el mundo, y pegándose, y con carreras y tal, pero sin nada de profundidad en el tema, que los de Pixar son famosos por eso, por profundidad en las historias. Y cuando la gente ya no quería nada más de esto, pues cogieron y hicieron el spin-off, aviones. Hay que decir que ni Aviones ni Aviones 2 están producidas directamente por Pixar ni por Disney, sino por Disney Tunes, que ha sido el estudio responsable de las secuelas de las películas de Disney, como puede ser la segunda parte de La Sirenita, la segunda parte de La Cenicienta, de Bambi, del Jorbao, de Nautran, etc. O sea que no son conocidos por tener una buena calidad. Piensan hacer tres películas de aviones, después de esta van a hacer una tercera, y lo tenían pensado ya cuando sacaron la primera, lo que pasa es que pensaban sacarlo en vídeos, directamente en DVD, perdón, pero no sé por qué han cogido y las han sacado en el cine. No es que no lo entiende, punto. Y ya por último, por fin, el amanecer del planeta de los simios. Parece mentira, ¿no? En la temporada anterior de Estrenos Críticos, en 2011, fue cuando se estrenó la película anterior a esta, El origen del planeta de los simios. Por aquel entonces saqué un vídeo que fue una retrospectiva de todas las películas, esta siendo ya la octava, y a ver si tengo tiempo para ir a ver al cine esta y hacer su vídeo independiente, ¿no? Sacar el final de la retrospectiva hasta ahora con el amanecer del planeta de los simios. Así a primera vista viendo Entreros y demás, la verdad es que me llama menos que el origen. El origen me gustó, pero esta no te sabría decir por qué, pero no me parece que tenga tampoco mucha chicha ahí sucediendo en un bosque y demás. Yo en lugar de esta probablemente me iré a ver la chica del 14 de julio, pero si no la echan en un cine cerca, a ver si la puedo ver y poder hacer la mini crítica y hacer el amanecer del planeta de los simios también. Pues nada, esto ha sido todo por hoy y muchas gracias.